Ah wey, cansado estoy Cinco horas Cinco horas wey, hace mucho no? Ya se wey Ya un perreo si no hace tanto Wey no se como antes hacía doce horas Y ocho horas Neta todos los días Todos los días hacía ocho Oh la verdad ¿De Sol? ¿De Sol Arena o? ¿O juegaste con Slicky? No, con amigos Con Laliado El... Piero García Bluetooth No puede ser No puede ser No, no, no No me lo creo wey Si 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 Esa hay chelena Ay wey, pero mira como ratos me disparan wey Ratos wey Ratos wey Pincho cincho viejo 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 Estoy muerto wey Estoy muertísimo wey Nooo No wey, te lo juro wey Wey no, 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 no Te dispare wey Suave Suave, lento Buena Ahora te kill Here comes the money Money, 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 money Suave Suave Lento Buena No No WTF F**k Todo puesta en la libreta Pasa en el Pasa en el Acá se pasa en el Porra morreta Porra morreta bien buena Porra morreta bien shwek Te gusta la escopeta Pues ya me estoy acostumbrando Al principio no me gusta nada Pero ya le estoy pidiendo el truquillo Lo único que me gusta es que puedes Volar wey, con esa cosa ¿Con el martillo o qué? Ajá Sí, pues es de chile Para que se pasen de vergo Puro morrito bien bueno Ah, no mames No mames 20 ¿20? Luego un martillo, luego un martillo ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Buen! ¿También? ¡No! ¡Me no vea! ¿Cinco spaces? Buenísima, güey No, hay otro equipo, güey Oh, es solo, es un solo Pa, 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 pam ¡Ay, güey! ¡Ten, ten! ¡Y me mata, güey! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Quedate! Yo quiero mi nuevo carro, güey ¿Cuándo llega? Se supone que el lunes me lo liberan Y me llegaría como el miércoles ¿Cuántas es miércoles? Verga Algo bien ¿Te vas a esperar para ponerle VAP o de una? Yo creo que se lo voy a poner de muñe Pero no sé cuánto costará, güey, ¿qué te costó? 2500 2800 Pero también cambié el color de los Calibers ¿De los qué? De los Calibers, como el ring Oh, ya, ya, ya Ah, yo también tendré que hacer eso Como la cosa Adentro del ring, pues Simón, Simón, que tiene como Un colorcito, ¿no? Sí, sí, sí Sí, le tienes que poner eso El rojo también Lindo, Bernie Lo que yo quiero ¿Dónde va a comprar studying? ¡Sébate! ¡Rápido! No me lo puedo creer wey ¿Qué hace un dato escondido aquí wey? Nooo Ah wey Ah no No dispara wey no dispara no dispara Es la rata y se queda quieta la rata como rata que es No será que panda rolete No No Hijo de su chingada madre wey No seguiste no seguiste No No Que vale verga Ok Sabiendo como soy Sabes lo que doy No puede ser wey No 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 Arriba Bueno fue un buen intento wey Si nada es así wey Un buen fucking intento viejo ¿Ya o qué? Ya ya me piro ya me piro Agarre 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 viejo ahí no guachamos Ah buenas noches Buenas noches pa nada No 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 No